mil millones de pesos para la municipalidad derivado de la propuesta de reforma fiscal presentada por el presidente Luis Abinader. Con el proyecto de modernización fiscal presentado por el gobierno que busca recaudar anualmente ciento veintidós mil millones de pesos, el Estado podrá brindar solución a aspectos fundamentales del desarrollo local, como la gestión integral de residuos sólidos, el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los cuerpos de bomberos y la Policía Nacional, la construcción de infraestructura comunitaria y la ampliación del programa de hacer así con tenes para la mejora de la movilidad y seguridad vial y peatonal. De Asa destacó que una vez más el gobierno del cambio muestra su compromiso con el apoyo al fortalecimiento de los servicios básicos municipales como puente para elevar la calidad de vida de la gente. Asimismo, De Asa explicó que la municipalidad ha demostrado en los últimos cuatro años que está decidida a trabajar para construir gestiones transparentes que respondan a las necesidades de los ciudadanos en articulación estrecha con el gobierno central, por lo que en este nuevo plan de apoyo al desarrollo de los territorios llega en el mejor momento para su implementación. Y agradecemos que compartan estas notas entre ustedes y nosotros. Seguimos con más del programa.